Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Policía Nacional y Fiscalía buscan identificar delincuentes que estarían utilizando armas de fuego de juguete para usar en las calles. Víctimas deben denunciar ante las autoridades competentes. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación vienen trabajando en conjunto para identificar a los delincuentes que vienen azotando a la comunidad con el modo de hurto en las calles con armas de fuego de juguete. Nosotros hemos venido trabajando de la mano de la Fiscalía General de la Nación, identificando a través de la información que se nos suministra en las denuncias, identificando los posibles actores de algunas situaciones que irrumpen con la tranquilidad aquí en el departamento. En algunos casos se han dado hechos donde utilizan armas que no son realmente letales, pero que sí logran generar intimidación cuando las muestran, las hacen visibles ante la víctima. Entonces, pero no son casos numerosos, realmente en este caso, hace poco se nos reporta una situación aquí en la capital del departamento, estamos verificando. El comandante del departamento de policía de Arauca le hizo un llamado a las víctimas de los hurtos que denuncian ante las autoridades competentes. Y pero yo aquí vuelvo y hago una invitación, porque es que lo que estamos encontrando es que sale información por las redes sociales que realmente no está denunciada formalmente. Entonces aquí la invitación es que esas situaciones, si son ciertas, las denuncien formalmente para nosotros poder actuar. Lo otro, porque es que se puede generar zozobra, se puede generar intranquilidad entre los ciudadanos, va a generar pánico. Entonces yo pediría un poco más de prudencia con el manejo de la información que se haga a través de las redes sociales, como el caso que nos ocurrió en Saravena, donde inicialmente se hablaba de una menor de edad y pues está claro que no fue una menor de edad. Entonces yo pediría ahí, digamos, mucha prudencia frente a este tema. El alto oficial también reportó una captura en el municipio de Puerto Rondón por el aprovechamiento ilícito de recursos natural y renovable. Bueno, también quiero manifestarles que en el municipio de Puerto Rondón fue capturado un ciudadano por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, el cual transportaba en un vehículo de placas venezolanas más de 500 kilos de carne en condiciones no óptimas para la salud y destacar que es carne de chigüiro, incluso con sus propias pieles. Este caso también queda por cuenta de autoridad judicial y es un llamado a todos los ciudadanos de que estemos pendientes para cuidar todo lo que corresponde a la fauna aquí en el departamento de Aramco. ¿Qué tipo de carne? Carne de chigüiro. Los operativos continuarán para capturar a los delincuentes que estarían usando armas de fuego de juguete para poder cometer sus fechorías.